Si alguna vez te ha tocado ser moderador, presentador o mediador en una charla, foro, debate, mesa redonda o de discusión y de pronto te has preguntado cómo se puede hacer esta actividad de manera decente, no te preocupes, justo este video es para que la próxima vez que tengas que desempeñarte bajo ese rol tengas algunos nortes, presta mucha atención, tomé estas notas de acuerdo a algunas asesorías que he dado para ciertos eventos pero sobre todo las constaté en los últimos dos eventos en los que he participado. El primero de ellos fue en un foro internacional de economía creativa que sucedió a finales de noviembre y otro fue 20 días atrás donde justo a través del Colegio Nacional de Notarios tuve la oportunidad de mediar, dirigir y dar recomendaciones muy puntuales a oradores experimentados sobre cómo poder desempeñar mejor esta labor al momento de estar en vivo con una audiencia. Créeme que los pasos que te voy a dar se han constatado en la vida real. Toma nota y aplica. El primer paso que es muy importante es que el moderador presente al público los ejes de la charla es decir, un evento tiene un título, es importante que ese título se enuncie no sólo a nivel de protocolo no es enunciar por enunciar sino a manera de recordatorio. Asimismo, es importante que este título se vincule con el tema general del evento. Normalmente es, por así decirlo, un tema macro y luego otros microtemas. En ese sentido, es importante recordar la relevancia y la conexión entre lo macro y lo micro. ¿Es correcto? El siguiente punto que debe tener en cuenta el moderador es que se va a presentar a todos los ponentes. No importa qué tanta experiencia tengan o si son participantes mucho más novatos, no importa. A todos hay que presentarlos. Por supuesto, una recomendación que podría hacerles es que a nivel de organización puedan darles el asiento a la mesa o en el panel de acuerdo a las jerarquías. Eso sí es muy importante. Entonces pueden tomarlo en cuenta. Yo también les recomendaría que de acuerdo a esos lugares, probablemente antes de ingresar al foro, puedan decirle a la gente dónde les toca ese asiento y también que los van a presentar para que sepan que ese momento va a existir. Y justo el moderador necesita tener con antelación las semblanzas de los participantes. ¿Por qué? Porque es importante que conozca de antemano a quienes va a moderar. También es relevante que lea esas semblanzas. Y no sólo que las lea para sí mismo o para sí misma, sino que las lea en voz alta. Porque van a ver nombres de universidades, de estudios, de programas, de proyectos que probablemente no conozca y que es importante que se familiarice con la manera de pronunciarlos. Sobre todo si llegan a ser en otros idiomas o incluso en su propio idioma. Pero es importante que esa lectura sea fluida, sepa muy bien cuál es el bagaje de esa persona y que eventualmente pueda conectar la información que van a tratar en tiempo presente con la trayectoria de determinadas figuras. Como recomendación adicional, para los que participan como ponentes, les diría que toda vez que los estén presentando, es decir, que estén leyendo sus semblanzas, por favor hagan un gesto como aquí presente o que inclinen un poco la cabeza o tal vez si tienen un poquito más de confianza, que se pongan de pie, que saluden y que vuelvan a sentarse. Eso es con la única intención que las personas, es decir, la audiencia, los puedan ubicar. No pequemos, por favor, de famosos y demos por hecho que todos, solo por escuchar nuestro nombre, nos ubican a nivel visual. Muy probablemente no sea así, aunque sean personas muy destacadas en determinada industria. Así que ese es un buen gesto de su parte. Lo pueden hacer, los van a ubicar y la gente va a ir siguiendo quién es quién. Durante la conversación o el debate. Ahora sí, cerramos este paréntesis. Ahora viene un momento donde hay dos opciones básicamente. Una de ellas es que el moderador ya tenga preparada una primera pregunta en relación al tema de la mesa y que la lance a los ponentes. Esa es una primera opción. Otra opción es que simplemente, a raíz del propio título de la mesa o de la discusión, cada uno de los ponentes empieza a dar los ejes por donde versará su postura a lo largo de esa conversación. Entonces, sea cual sea el caso, se lance la pregunta específica o se abra simplemente a que ellos participen con base al tema. Sí es importante que pasen todos en una primera ronda y que se les indique, ya sea de manera dicha o que se les haya avisado con antelación, que tienen un determinado tiempo de participación. Esto es fundamental, señores, porque muchas veces pasa que los primeros que toman el micrófono o a quienes se les da la palabra se extienden muchísimo. Y eso puede hacer cansada la conversación o incluso puede ser un poco injusta con el manejo del tiempo sobre el resto de los participantes. Asimismo, es bastante recomendable que para el manejo del tiempo, ya sea que alguien afuera de la conversación les esté indicando cuánto tiempo lleva transcurrido o cuánto tiempo falta o bien se comunique a la persona cuando ya está cerca de agotársele su tiempo mediante alguna tarjetita o cosas por el estilo. La cuestión es que el manejo del tiempo, por favor, sí esté controlado. Ahora bien, desde esta primera intervención de cada uno de los participantes, es ahí donde el moderador empieza a hacer dos tareas en simultáneo. Una de ellas es a escuchar lo que se está diciendo y la otra es a tomar notas muy puntuales sobre lo que cada uno está diciendo y sobre todo si son aspectos sumamente valiosos o incluso elementos que pueden crear polémica más adelante. Eso hay que registrarlo. Asimismo, en un segundo plano, es importante que el moderador tenga conciencia del paso del tiempo y que cuando considere que alguien todavía no va a cerrar o que probablemente se quiera extender, entonces el moderador empieza sutilmente a ir tomando la palabra, a sentir con él, hasta retomar la voz cantante de la conversación para entonces volverle a dar la palabra a otro oponente. Después de esta primera participación en ronda de todos los participantes, normalmente suceden dos o máximo tres rondas más donde cada ronda está reinada por preguntas muy particulares, ya sean para todo el panel o incluso si el moderador es muy bueno, hizo su tarea y conoce bastante el tema, puede lanzar preguntas totalmente personalizadas a cada uno de los participantes. Entonces, creo que en ese sentido, una vez más, es muy valioso que conozca el tema y que conozca la trayectoria de los ponentes. Ahora bien, después de estas rondas de participación, es importante que el moderador haga una especie de recapitulación donde haga una síntesis súper puntual de cómo se empezó esta conversación, luego en qué derivó, que también pueda acotar algunas ideas o algunas participaciones muy relevantes sobre el punto central de la charla o incluso del evento. Ahora bien, después de esta recapitulación que hizo el moderador, es importante que cualquier mesa de debate, si tiene algún público asistente, pueda abrirle a ellos los micrófonos para que les hagan preguntas específicas a los panelistas. En ese sentido, si el público no indica a quién le quiere hacer una determinada pregunta, entonces también es función del moderador poder dirigir esa pregunta a determinado panelista. Entonces, se hace una ronda de 5 a 10 preguntas máximo. También es súper importante que se mencione de cuánto tiempo se dispone para estas preguntas-respuestas y que también se acate. Y por otra parte, es muy importante que nosotros como público, cuando llegamos a ser asistentes de una conversación, también tengamos claro que ese paso del tiempo también nos implica. Seamos puntuales, seamos breves, muy concisos y hagamos preguntas que valgan la pena. También en esta fase de preguntas-respuestas, es importante que el moderador sea también un motivador y que también le pueda dar foco a la intervención del público en un sentido de agradecer. Muchas gracias, Luis, por hacernos tu pregunta. ¿Quién más? Es una especie también de conductor, no solo en la propia mesa de debate, sino después con el público. Eso también va a implicar que si el público llega a aplaudir la respuesta de uno de los panelistas, el moderador sea sensible a ese aplauso, lo escuche, cuente mentalmente uno, dos, tres segundos y cuando el aplauso empieza a decrecer, va preparando su línea. Es importante que tenga nociones de esto, porque acuérdense, ya lo dije en otro video, cuando una persona habla encima de los aplausos, la audiencia se siente intimidada y probablemente ya no va a querer aplaudir más adelante, aunque se lo gane la participación de los expertos. Entonces, hay que tener ojo y atención auditiva. Y también en esta fase de preguntas-respuestas, es muy importante que si el público llegara a hacer una pregunta que no se entiende o una pregunta muy extensa, el moderador tenga la capacidad de abiertamente decirle podrías replantearla, podrías sintetizarla o a lo que te refieres es, por ejemplo, y la parafrasea, y de esta manera ayuda a que sea mucho más digerible la comunicación público-panelistas. Entonces, esa también es otra de las funciones del moderador. Y finalmente, es importante que haga el cierre después de esta fase de preguntas-respuestas, que dé a lo mejor las conclusiones o que descubra cuáles fueron las inquietudes que se resolvieron en ese encuentro, que agradezca, que despida al panel y que, por supuesto, invite a la audiencia a continuar ya sea con el programa o que lo despida si ahí terminó la programación. Deseo que esta información que les compartí sea de gran utilidad para que la próxima vez que se presenten frente a público bajo este rol sepan cómo hacerlo de mejor manera. O bien, si quieren tener a un experto en el escenario, no duden, por favor, en hacerme una invitación. Será un gran gusto poder conducir o ayudarlos en sus eventos, si es menester. Y finalmente, no me resta más que decirles que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, me lo dejen saber aquí abajo. No olviden suscribirse si estos temas son de su interés. Los veo la próxima semana. Un beso, un abrazo. Chao.